En gira de trabajo por Actopan, el gobernador de Hidalgo, Omar Fallad Meneses, encabezó la inauguración de obras carreteras de pavimentación asfáltica e hidráulica, así como la construcción de drenaje en calles de las comunidades de El Daxá y Chica Vasco, con una inversión de más de 78 millones de pesos. Acompañado del presidente municipal Héctor Cruz Holguín, así como del delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la entidad, Gerardo Salomón Bulos, Fallad Meneses inauguró en El Daxá más de 2 kilómetros del camino rural a Actopan, El Daxá, cuya inversión fue más de 10 millones de pesos. Más tarde inauguró la carretera estatal Chica Vasco-San Francisco Tecajique, en donde en un esfuerzo coordinado con el gobierno federal se invirtieron más de 68 millones de pesos en esta vialidad. Creo que es un buen monto, vale la pena que la gente conozca lo que estamos haciendo, obras como la de hoy, en las que damos beneficio a la gente. Vamos a continuar con la carretera que va de Actopan a Totonilco, inversión de 50 millones de pesos y que bueno, dará una nueva cara a la región de Actopan.